En esta oportunidad son 50 productores los que van a recibir, en realidad son 49, uno de ellos es una escuela rural también, que van a recibir estos kits, que la verdad es que es muy importante para uno que tiene la posibilidad de contar con energía en la casa y lo que significa para los productores que están en esa zona. Exactamente, y bueno, y más que también es una apuesta a la educación, ya que se trata de una escuela, ¿de qué escuela se trata? Es un aula satélite, ¿no? Está inmersa ahí en una zona rural de chacras y bueno, la verdad que tiene un impacto también para el trabajo de los docentes en esta época de invierno, de lluvia, se hace todo más difícil y tiene energía, ¿no? Así que, energía limpia, la verdad que es un programa muy interesante, bueno, estuvimos trabajando con el equipo, ya se empezó, ¿no? De alrededor de 6 productores ya cuentan con el equipo instalado y bueno, vamos haciendo por etapas porque bueno, algunos están en zonas bastante alejadas, ¿no? No, estamos, bueno, muy contentos, este, como te decía, ¿no? En el verano, colonos que están a más de 15 kilómetros, ellos no pueden contar con miel para tomar un tereré, un, este, hay uno imagina, uno imagina el contexto, ¿no? Lo que tiene, de, bueno, estos kits que dan la posibilidad de mover una heladera también, así que conservar comida, este, todo la carne, ¿no? Que ellos mismos producen. Exactamente, ¿y luego se prevé llegar a más familias en el municipio con esta energía solar? Bueno, en esta, como decía, en esta etapa son 49 productores y una aula de una escuela rural, satélite, y sí, seguimos haciendo las gestiones, y también agradecernos al ministro del Ministerio de Energía, al vicegobernador que estuvo visitando la zona, al diputado Romero, Lucas Romero, que también tuvo mucho que ver con esto, y a nuestro gobernador, ¿no? Que en algunos municipios se hicieron menos, menos cantidad de placa, ¿no? Y eso es muy importante porque la demanda está presente y, como siempre digo, no estamos, en realidad, pero estamos llevando soluciones en un momento muy difícil.